Mi familia, mi fortaleza de vida Gestión 2018, fortaleza de vida Virgencita de las nieves, aquí estoy otra vez Agradecido por tu amor, por tu bendición Virgencita de las nieves, aquí estoy otra vez Agradecido por tu amor, por tu bendición Muchas veces he llorado, golpes de la vida he soportado Más mi fortaleza de vida es mi familia Muchas veces he llorado, golpes de la vida he soportado Más mi fortaleza de vida es mi familia Poderosa morena da, unión comercial en café Cantar, bailar es mi pasión, para nadie es la mejor Poderosa morena da, unión comercial en café Cantar, bailar es mi pasión, para nadie es la mejor Ay Virgencita, una vez más estoy sentido a tus pies Virgencita de las nieves Es el cariño de mis compadres Ismael Mita Jiménez, Iván Isabel, don Tony de Mita E hijos, la gestión 2018 Fortaleza de vida ¡Tú, mi, poliño! Virgencita de las nieves Virgencita de las nieves, aquí estoy otra vez Agradecido por tu amor, por tu bendición Muchas veces he llorado, golpes de la vida he soportado Más mi fortaleza de vida es mi familia Poderosa morena da, unión comercial en café Cantar, bailar es mi pasión, para nadie es la mejor Poderosa morena da, unión comercial en café Cantar, bailar es mi pasión, para nadie es la mejor Unión comercial en café, desde que a nadie es la mejor Poderosa morena da, unión comercial en café Cantar, bailar es mi pasión, para nadie es la mejor ¡Tú, mi, poliño!